Música Madre mía ¿Os has visto como se demoya la peluca? Notas del caballero, tío Hombre, claro que lo he visto, pero si se notaba hasta el pegamento ¿No te has dado cuenta? Pobrecillo, tío, yo lo he pensado a mil veces Si por un casual me quedara calvo alguna vez, me trapo entero Y ya está, tío, paña ¿A ti te importaría? ¿El qué? Pues tener un novio calvo, ¿qué va a ser? A mí me encantan los rapados Mientras que no te arrepientas y te dejes el flequillo ese para tapar la calva, todo va bien Oye, ¿tu hermano está en casa? Mi hermano, claro, estaría buen caso, pero vamos, igual le he dicho que no se deprisa porque vamos a cenar juntos Jairo, tío, que también es su casa ¿Y qué? ¿Él hace lo mismo con Alicia cada dos por tres? ¿Qué te piensas? ¿Van bien juntos? ¿Que si están bien juntos? La verdad que yo creo que bastante bien Yo vivo contento al Robert y ella también, aunque no la conozco tanto, lo vivo contento Yo es que a ella de verdad que no le termino de pillar todavía, ¿eh? No sé, va siempre con esa cara de preocupada ¿No es muy seria? No, no, no Bueno, un poco seria en el trabajo, pero fuera del trabajo es muy buena gente la tía Aquí en casa siempre se pone de mi lado para meterse con el Robert, la tía mola ¿Tú no decías que era una pija? ¿Y es una pija? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Un pijo no puede ser buena gente? Ajá ¿Eh? ¿Ah? Quizá vienen esta noche a dormir y si desayunamos juntos, los cuatro ¡Uf! ¡Qué pereza, ¿eh? ¿Qué pereza? ¿Por qué? Se me da palo Bueno, pues si prefieres, ¿te llevo el desayuno a la cama? ¿Un zumito de naranja recién exprimido? ¿Para qué poner fuerza? Claro que sí Pues eso me suena Mucho mejor ¿Y la cena qué? ¿Y la cena? Es que no tengo hambre, ¿sabes? No, ¿verdad? ¿Se te han hecho tan largo que se está todos los días sin verme? Muchísimo, una semana por lo menos Sí, a mí como un mes Un año, mentiroso Así es un año Espera, espera, espera ¿Para ti te lo puedo explicar perfectamente? ¿De verdad? No, escucha Escucha, relájate Que no es lo que piensas El pati, el pati Vamos a hablar No te pongas así O sea, dramática Vamos a hablar Tranquila Ella Alí Hostia Mira, sí Mira, sí Educación Vamos a hablar ¿Qué? O sea, enseñsta CC por Antarctica Films Argentina